Pues esta es la fiesta del pueblo salvadoreño, ustedes han visto la concentración masiva de gente que tenemos como partido y esta es una parte pues que vos estás viendo acá, porque sabemos que es un viernes por la mañana, hay muchos que están trabajando, muchos van a estudiar, pero esto vos lo muestra el apoyo que el pueblo salvadoreño le da nuevas ideas como partido. Hay mucho optimismo luego de lo visto el día de ahora. Claro, nosotros vamos por todo, de hecho nuestro grito de batalla es que vamos por todo, por los 60 diputados de la asamblea, por los 20 del Parlase, todas las alcaldías y por el presidente Nayib Bukele obviamente por su reelección. Si en la oposición dice que ni las encuestas están reflejando la realidad, ni esto que está sucediendo tras de nosotros tampoco las está reflejando. ¿Y por eso si algunos aseguran que estarían obteniendo hasta 20 o 25 diputados en sus partidos? Realmente ellos viven en una burbuja y no se dan cuenta que el pueblo salvadoreño hace años le dio la espalda porque ellos no les confederan con las cosas. La seguridad en el país no se mejoró por muchas décadas, por más de 30 años no tuvimos seguridad en el país y hoy sí la tenemos y el pueblo salvadoreño la respira, pues la vive en sus colonias, en sus comunidades y ese es el apoyo que tenemos ahorita. En estos próximos tres años a qué se le estaría apostando desde la bancada, ¿sí? Pues bueno, fíjate que esto es primera vez que un partido político le apuesta que se mantenga todo lo que se ha trabajado por cinco años el presidente Nayib Bukele a darle más gobernabilidad al presidente, a seguir transformando las cosas que el país necesita pues porque hemos empezado a hacer cambios, pero se necesitan muchos más, sin embargo pues vamos en la línea que tiene que ser. William, además de esto, el día de ayer el presidente hacía algunos anuncios, hablaba de la presa El Chaparral como uno de los monumentos a la corrupción, el cual era finalizado en tiempo récord, llamémoslo así. ¿Qué tú puedes opinar tú sobre esto y sobre lo que se habla de este monumento? Es que durante 20 años estuvo en construcción. Pues imagínate cuánto tiempo estuvo tirado ese monumento a la corrupción, por eso es que es un gran monumento a la corrupción y cuántos millones desfalcaron de ese proyecto. Y hoy pues que el presidente entra en esta gestión, pues termina ese proyecto y además de eso le va a dar beneficio a la población. Sería una reducción a la energía eléctrica. Sería una reducción a la energía eléctrica, pero como dijo el presidente, obviamente si Boca está más energía, pues la reducción no se va a ver, pero si consumís lo mismo, pues vas a dar la reducción de energía eléctrica. ¿Qué le dirías a la población ya de cara a las elecciones 2024? Pues bueno, nada más les pido que confíen en el partido, confíen en el trabajo del presidente. Yo sé que no les tengo que pedir el voto por él, porque el 99% de la población está segura de lo que va a votar por presidente, pero voten por el presidente Nayib Bukele y sigan apoyando a la banca de ASEAN porque seguiríamos dando gubernamentalidad al presidente Nayib Bukele. ¿Y que ahora es del 99%? ¿Consideras que algunos de los otros candidatos tienen oportunidad alguna? De la oposición, no creo. La tienen muy difícil, sobre todo porque la población, pues ellos dieron la espalda a la población y la población se las está dando a ellos también. Bueno, diputados, un diputado del EPSN dijo que hicieron sus números también y que según sus números ellos estarían entrando. Pues bueno, realmente cada candidato hace su trabajo con la gente y cada quien sabe cómo tiene su territorio y cómo trabaja con la población, pero pues al final el pueblo decide, el pueblo es el sabio, el pueblo es el que va a dar la cantidad de diputados necesarios. ¡Gracias!